Queridos hermanos del canal Maranata y también las queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular y almas consagradas a Dios en forma privada y todos cuantos nos siguen a través del canal Santa Alianza de Religiosas, queremos en ambos canales dar el aviso de la reciente publicación del e-book y verán su rostro, es un comentario al tratado del santo abandono a la providencia divina del padre Jean-Pierre de Cossade, gran libro, importantísimo texto escrito, verán ustedes, pareciera que para nosotros que estamos viviendo la abominación desoladora, los momentos previos a la venida gloriosa del Señor en su parucía y que tanto nos hace trabajar, sufrir y esperar, esperar con confianza la venida de nuestro Señor, siempre apoyados con la gracia, en la gracia divina. Este es un texto especialísimo entonces para todos nosotros que ponemos al alcance de todos ustedes a través de los links a las plataformas que verán en la descripción de este video y les pedimos que también lo puedan compartir con todos aquellos, incluso que no han podido hacer el seminario con nosotros el año pasado, a todos les queremos facilitar la lectura de esta obra. Durante este seminario, que ahora ponemos a disposición de todos, hemos ido rescatando las perlas preciosas que se encuentran en la obra original, explicando muchos términos e iluminándolos con pasajes de la Sagrada Escritura y otros autores para que pudiese ser mucho más comprensible. Así que los dejamos entonces con esta maravilla, este e-book y verán su rostro y esperamos que a todos les sea de grandísima utilidad. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.